Luis, Edwin, venga por acá por favor, para que disfrutemos y pasemos este rato tan agradable. Y bueno, gracias primero por venir y por asistir acá y por ponernos a rockear un buen rato con Don Eddy, con Don Luis, con Jonathan y con Edwin Andrés, que también está por ahí. Yo le puedo decir el pulpo del bajo prácticamente, porque las figuras que hizo ahorita me dejó impresionado. ¿Cómo están? Bienvenidos. Andrés, muy felices de estar aquí contigo en este programa tan bacano como es El Garaje de Telemedellín. Y este regreso a La Transversal, que estamos definitivamente muy, muy, muy contentos de mostrarle a la gente esto, lo que es La Transversal, nuestro nuevo disco, y ahí vamos. 2006 comenzaron este proyecto musical que tiene su identidad ya también definida, su identidad sonora. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue encontrar, saber, no, vamos a tocar como esta banda, no, más o menos parecido a esto? Que es complicado a veces, pero que mostrando ese producto ya se va solito. Bueno, en general, pues como todos somos contemporáneos, tenemos la misma esencia musical, la influencia grande de los noventas. Entonces allí parte como esa historia, buscando ese sonido característico de algunas bandas que nos gustan. Y bueno, con el tiempo lo fuimos madurando y pues consideramos que en este género, como lo que llamamos alternativo, grunge, es donde más nos definimos. Y fue muy importante como ese inicio de encontrar esa sonoridad. Sí, sí, por ahí se asemeja un poco también a Pearl Jam, por ejemplo, en los comienzos, en algunas cosas y en las últimas producciones, pues que también ha tenido esta gran banda, así que muy representativos también en esos noventa. Y de ahí esa primera producción también, ¿cómo les fue? Con los procesos clasificatorios de altavoz que también estuvieron por ahí. Yo me estoy adelantando un poco, estoy picando de aquí a allá con la información, pero es que realmente es una gran banda que tenemos. Y aguanta saber todos esos detalles de ustedes. Comencemos de una vez con esa primera producción, ¿cómo les fue? Bueno, nuestro primer disco se hizo en el 2014, que fue Sin Retorno. Se dilató un poquito el tema de grabaciones, cada uno tenía muchas ocupaciones, pasaron diferentes integrantes, hasta que logramos como toda esa simetría de encontrar las personas adecuadas para poder hacer el disco. Ya de ahí estuvimos en el Festival Altavoz Internacional del 2014, muy felices de compartir nuestra música en vivo y darle a la gente algo diferente, un rock diferente que hace mucho tiempo tal vez no se había visto aquí en la ciudad. Claro, es importante también como tener ese mapa musical y ustedes ser parte de esa historia musical también que se va tejiendo y gracias a los procesos como Altavoz y a todos estos conciertos, eventos y todas las plataformas musicales para que ustedes también lleguen a más lugares con su mensaje y con su música en este caso. Claro, 2010 fue la primera participación de ustedes en Altavoz, ¿cómo fue ese proceso de llegar, participar y mostrarle al mundo y a Colombia que en cuatro años lograron toda esta producción? Sí, mira, nosotros empezamos como desde 2006 intentando lograr como el estilo, hasta 2008 pudimos como ya tenerlo listo, estuvimos en los clasificatorios del 2010 en Altavoz, en el Teatro del Área Libre, Carlos Vieco, muy felices porque tocar en el Templo del Rock aquí en Medellín, que es el Carlos Vieco, fue un triunfo muy grande para la banda, pero a partir de ese momento se empezó como a dilatar un poquito, empezaron a salir unos integrantes, a llegar otros y ya hasta 2014 fue que volvimos a tener como las personas indicadas y pasamos al clasificatorio y al Internacional. Al Internacional que fue en el 2014 también, ese sí ya fue... Y ahí paramos la banda. No, llegaron a la cima, querían disfrutar la vista y no llevaron cámara para tomar fotos prácticamente. Y ya teníamos listo el disco, sacamos el disco y ya decidimos como parar la banda, cada uno tenía proyectos alternos diferentes, yo empecé con el tributo a Soda Stereo, empezaron a salir giras, empezaron a salir un montón de cosas y se fue dilatando. Y no, hasta que yo dije, no, no, tengo que volver a Transversal, volver a hacer mis canciones, volver a estar con mis amigos y aquí estamos otra vez de nuevo, el regreso ha sido bestial. Una familia, la banda es una familia prácticamente, presentemos a estos muchachos que los acompañan en este proyecto musical con ustedes. Bueno, tenemos en la guitarra rítmica a Johnny Meléndez, tenemos en el bajo a Edwin Andrés Orozco y hoy tenemos un invitado muy especial que fue fundador de la banda, que grabó el primer disco, que es José Julián Mejía, alias El Repe, que nos ha estado acompañando el día de hoy y está con nosotros y muy felices de volver a estar con él también el día de hoy. Bueno, tenemos que hablar también de las letras, o sea, ustedes de ese mensaje que llevan a través de los ritmos, de cómo es el proceso de composición y a qué es lo que le cantan. Bueno, actualmente pues estamos promoviendo mucho este primer álbum que habla Luis, Sin Retorno, en donde son las experiencias vividas personales de los integrantes de la banda, allí con el cuento, digamos, de relaciones y todo esto. Entonces este álbum es muy en torno a esas experiencias, pero también a vivencias personales de amigos cercanos. Entonces este álbum habla como de ese espíritu, como de salir adelante y sacar de las dificultades, digamos, personales, avanzar a otro estado y continuar. Y en la actualidad estas letras están más en torno a los contextos sociales, nos hemos enfocado más a la naturaleza, al sentido como especial del ser. Y bueno, el proceso es muy, ha sido muy, es muy orgánico, pero muy, muy chévere. Luis se encarga de hacer como toda la parte, el arquitecto, pues lo digo yo, del sonido. Y me ha dado la oportunidad de que, pues entre los dos también lo hemos hecho. Pero entonces, está la música, yo ya me imagino un tema y de una sale la letra, pues afortunadamente en este periodo que hemos estado viviendo ha sido muy fluido. Claro que sí, esta pandemia también ha dado como para retornar esos proyectos y mejorarlo muchísimo más. Vamos con Proyecto 4, así que muchachos, los invito al escenario. Y mientras tanto, les recuerdo a todos nuestros televidentes que si tienen alguna agrupación, si canta usted, si tiene su banda, su proyecto musical, no lo puede hacer llegar en este correo electrónico, Lo que pasa es que esta banda está buenísima, así que le quiero dar paso para que ustedes se concentren, para que ustedes le suban el volumen a su televisor y disfruten de esta banda que tenemos hoy en El Garaje. Esa descarga de rock, de power, de mucho rock and roll y sobre todo de letras, pues bacanas y que ustedes nos llevan con ese mensaje también. Vamos a hablar de Revolución Natural, de este álbum que también nos congrega en esta tarde, noche o cuando nos estén viendo ustedes nuestros televidentes. Hablemos de esta segunda, esta es la segunda producción, ¿cierto? Sí, Andrés, esta es la segunda producción. La hicimos todo ahora en este momento de confinamiento y está muy enfocado, como decían anteriormente, a todo lo que tiene a ver con el contexto tanto espiritual, social y también como en torno a la naturaleza. Dentro del proceso de grabación, Luis Bosque, más de ese arquitecto musical, ¿cómo va ese proceso de principio a fin, de pulir, de saber qué rift, efecto y en qué parte ir, tocar, intervenir? ¿Cómo lo definís vos y cómo se crean esas secuencias, esa película que finalmente es la canción? Bueno, yo soy una persona que produce desde lo que hace la música en determinados puntos, digamos, hay partes suaves, partes en la canción que necesitan un poco más de fuerza. Entonces, el anterior disco, la composición musical se hizo más que todo basada en la guitarra de los riffs. Acá en Revolución Natural hicimos más el tema de ambientes, efectos, veníamos pues de una corriente musical y algo muy... que nos estaba, digamos que influenciando mucho, que fue lo del tributo a Soda Stereo, entonces toda esta música de Gustavo Cerati, todo el tema de samplers y de guitarras y de efectos, entonces me metí en la película y bueno, vamos a aprovechar que tenemos los equipos y empecemos a hacer un disco diferente. Prácticamente lo empecé con teclados, empecé haciendo ambientes, samplers y ya lo último, le metí la guitarra. Entonces fue un proceso de producción diferente al álbum anterior y el resultado se ve y estamos muy contentos con lo que está sonando el disco nuevo. ¿Cuál fue el video que grabaron en Oriente y en un lugar todo chévere? Esa es la canción natural, eso lo hicimos pues entre Alejandría, Santo Domingo, una reserva en Guarni y también varias tomas de nuestro departamento. Esa experiencia de grabar en la naturaleza, precisamente hablar y dejar ese mensaje, ¿cómo fue ese proceso? Primero fue muy divertido. A ver, sí, porque ustedes me contaron, porque hicimos nota, pues obviamente en Noticias Telemedellín, en nuestra sección de Cultura y Entretenimiento y eran lugares mágicos, lugares muy naturales, muy frescos y yo les preguntaba, venga, ¿y ustedes cómo hicieron para llevar todo ese equipo de producción precisamente por allá? Bueno, contamos con un muy buen equipo de trabajo, pues empezando por nuestra manager, Cristina, que nos hace muy buenas gestiones y lo otro es como la diversión, porque fue como entre un toque que teníamos en el municipio de Santo Domingo y aprovechar que estábamos allí para inmediatamente buscar un espacio bien especial, que esto es la Cascada del Velo de la Novia, que es un paraíso, eso ahí es hermoso y pudimos aprovechar, ese fue el primer día, porque fue en dos sesiones que lo pudimos hacer y bueno, teníamos ahí la posibilidad de dron. No, mejor dicho. Y bueno, pues los talentos, por eso nosotros también la transversal, porque es que en el grupo tenemos varios talentos, Johnny, que no solo toca la guitarra, es fotógrafo, Andrés Giraldo, que pues hoy no está con nosotros por un tema de salud, pero él también es diseñador, entonces también tiene varias ideas él allí en donde se mezclan con Cristina y sacamos este guión o este storyboard, como se dice en el término técnico y fue muy divertido cruzar el río primero, porque era con los instrumentos en la mano, elevados, no mojarnos, pero a la final sí terminamos todos emparamados. Cada uno va con sus instrumentos, el de la batería, así como que necesita los primos también. No eran los de utilería, eran los originales, o sea, si se llevaba, de hecho, hubo un momento en que se hubo un pedacito, se fue un poco al río. Pero bueno, la guitarra está funcionando, ya se pueden dar cuenta que está en perfecto estado. Apenas le sintió el baño. Y tuvimos la fortuna de mi hija participó en el video, ella es yo creo que la fan número uno de las canciones de nosotros y que ella participara fue algo muy especial también personalmente y para la banda que ella marcara esa diferencia ahí en el video. Y ahí quedó, ahí quedó marcado en la historia de ustedes muchachos. Bueno, redes sociales para que lo recuerden y para que vean el video del que estamos hablando también y le den muchos likes. No, pues nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Data Crédito también. No, estamos limpios. ¿Sí? Ah, bueno. Repo está limpio en Data Crédito. Estamos limpios. Nos pueden encontrar como la Transversal Rock y allí está nuestro primer álbum Sin Retorno y también Los Sencillos, que estamos todavía... Pues el álbum Revolución todavía no está completo, pero allí pueden encontrar también estos primeros sencillos que estamos lanzando. Ahí poco a poco van encontrando toda esta producción. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que nos alegra mucho saber de ustedes, de apoyar el talento local de todos los Unidos que tenemos en esta Medellín Sonora y sobre todo una bandera muy importante que es el rock que producimos en estas montañas. Muchísimas gracias y muchos éxitos. No, el agradecimiento es para ti, Andrés, para toda la producción y para el canal que nos ha apoyado muchísimo y ha creído en la Transversal, en este regreso, que la verdad va a dar de mucho, mucho de qué hablar. Entonces, estamos listos para rojarnos ya. Ahí está entonces, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Andrés. Les espera un escenario, una tarima y una pantalla a través de Telemedellín para disfrutar de sus sonidos, de toda esa propuesta musical que ustedes tienen. Y les recuerdo a los televidentes también, si tienen su proyecto, su banda, su música, son un dúo, un trío, un cuarteto, tocan salsa, tocan ska, reggae, punk. Mejor dicho, todas las propuestas son válidas, hasta electrónica, que también hemos tenido. El correo es muy sencillo, elgaraje arroba telemedellín.tv, elgaraje arroba telemedellín.tv. Así nos despedimos en este garaje.